bienvenidos por supuesto a la octava edición de los premios ingenio 2020 una iniciativa que lidera fredesoft ese gran gremio esa organización que reúne a la industria nacional del software en colombia que hace parte del consejo gremial que además cuenta con el apoyo en esta iniciativa del ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones mintic creo que es el momento de presentar nuestra primera categoría de sus premios ingenio 2020 estamos hablando de casos de éxito con la subcategoría de industria los ganadores son señal digital con su desarrollo entrenamiento de desatasque de ciclones en realidad virtual señal digital desarrolló una solución que haciendo uso de realidad virtual está capacitando a los operarios de las plantas de cementos argos en una de las tareas de más alto riesgo que existe en esa industria esta simulación además de eliminar el riesgo de entrenar en el ambiente real ha conseguido acelerar los tiempos de capacitación y mejorar la retención del conocimiento para conseguir estos objetivos se utilizaron técnicas como la fotogrametría para construir ambientes digitales con alto grado de realismo y el seguimiento de manos para recrear con mayor fidelidad la forma como se ejecutan los procedimientos con el valor adicional de generar memoria muscular durante el entrenamiento y y Gracias por ver el video.